Hola, semidioses y gigantes. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Muchas gracias por el apoyo del primer capítulo. Estamos en el segundo capítulo. Kratos acaba de llevar a Atreus a cazar. Atreus ha cazado, lo ha hecho bien, pero luego le ha faltado un poquito de control a la hora de atacar a un gigante. La verdad es que creo que es la primera vez que se enfrenta a un gigante. Realmente estamos conociendo a una Atreus que creo que no ha salido prácticamente de la zona de confort de su casa, del área de su casa. Y que, bueno, vamos a ir con él con lo que ya conocemos, que por ejemplo, pues... A ver, a ver, a ver, ¿qué podemos hacer? A ver, por ejemplo, tú, quietecito ahí. Y mientras tanto, epa, tranquilito a mí. Ahí, machacando a tope. Y este, fuera de aquí. Gracias. No, no, destrozando. ¿Quién más? Tranquilo, colega. Aprendimos el ataque fuerte, por supuesto. Y madre mía. ¿Alguien más? Uh, este es helado y el hacha... No... El hacha, como veis... No, no, no funciona, Atreus. Tendremos que esquivar y golpear. Uy, le da... Tía que le había jodido al círculo, ¿sabes? Pero no. Bueno, vamos a hacer que... Ataque también a Atreus un poco. Ven para acá, crack. Ahí está, sí señor. La perdición del dragón, la cual vemos por aquí, mata... Matar ladrones. Son ladrones los de hielo, ¿no? Encuentra más de estos soldados de infantería, corrompidos, explorando concienzudamente las tierras que atravieses. Consulta el bestiario para obtener información sobre cómo derrotar a estos enemigos. Bueno, matando ladrones y tal. Nos dan... Vale, para estos 75 nos dan 250, luego 700 y luego 3000. Ok. Vamos a ello. Ya te he dicho que en el bosque hay algo distinto. Y yo te he dicho que te calles. Me encanta eso, ¿eh? Bueno. Sí, Atreus nos dijo en el capítulo anterior que el bosque, que todo se sentía diferente justo tras cortar, cortarle, cortarle porque soy chino, cortar ese árbol que cortamos en el principio del capítulo anterior. Y todo se siente un poquito diferente. Recordemos que Atreus está un poco enfadado con nosotros porque le hemos dicho que no está listo y todo el rollo. Y ya hemos leído que Atreus se siente, o sea, quiere llevar las cenizas de su madre a la montaña. ¿Por qué quemaría un troll de fuego el huerto de madre? ¿Y desde cuándo se acercan los Drogur a casa? ¿Y qué era esa cosa congelada que nos atacó? No lo sé. Ahora cállate. Ya casi hemos llegado. Muchas preguntas, Atreus, pero no le falta razón, ¿vale? Recordemos que un niño de 10 años, a partir de los 2 años creo que es cuando empiezan a poder preguntarse cosas, creo, es cuando la mente empieza, algo en la mente evoluciona, ¿no? O que, joder, mejora, ¿vale? Se desarrolla, sería la palabra. Y gracias a eso, pues, ya pueden preguntarse cosas. Fíjate ahí, Atreus. ¿Qué te pasa, Atreus? ¿Qué te pasa? Bueno, que se pregunta cosas. A ver, antes no había Drogur aquí cerca de, alrededor de la casa. Tampoco había gigantes de, o sea, ladrones, los notas estos de hielo. Tampoco había gigantes. ¿Qué, qué pasa? Desde que cortamos ese árbol, todo ha cambiado, todo es distinto. Atreus lo está hasta sintiendo. Bueno, vamos a entrar en casa. Entra, chico. Rato también está un poquito enfadado con él. Porque le ha dicho que se calle. No se ha callado, ¿no? Ha desobedecido un poquitín. He tenido que decirle, chico, tú todavía no estás listo. Atreus, bueno, se ha intentado defender. Le ha todo alzado un poco la voz diciendo que no estás listo, cojones. Te lo diré yo. Pero bueno, en este tiempo las cenizas de nuestra mujer, Pei, Pai. Pues ya están ahí. Le ha todo alzado un poco la voz. Por qué ha muerto la mujer, ¿no? Sería una pregunta. ¿Ha muerto de vieja? ¿Ha muerto en combate? Hombre, entenderíamos que en combate no. Porque entonces querrían venganza o algo. No es justo, dice Atreus. Por cierto, no sabe nada. Está un poco llorando, ¿no? No es justo. Él no me entiende, no sabe nada. Creí que las cosas iban a ser algo diferentes ahora que madre ha muerto, ¿no? Que igual mi padre me iba a cuidar más, mejor. Está un poco así, ¿no? Desilusionado. Vamos a ver un poquito los detalles de la casa, ya de paso. Recordemos que en esta casa se encontraba el nombre del hijo de Kratos. Otro nombre que le puso la madre o que le quería poner la madre en el mundo de los gigantes, por así decirlo. Que era Loki. Y bueno, las letras se van encontrando más o menos por aquí. La verdad es que el que encontró eso, de loco, ¿no? O sea, porque madre mía. O sea, vale. En fin. Una casa bastante bonita. Pero bueno, un poco... Perdiste el control. Esa cosa intentó matarnos. ¿No te enfadas en los combates? La ira puede ser un arma si la controlas. Si la usas, está claro que tú no lo hacías. Cuando pierdes... Hace mucho que no estoy malo. Estoy mejor. De acuerdo. Adelante. Quieres que te pegue. Quiero que lo intentes. No hay control. No hay control. Puede hacer que te pierdas. El camino es difícil. Y tú está claro que aún no estás listo. ¿Qué es eso? Silencio. Escuchamos como algo volando, ¿no? Sobre la casa. Sal de ahí. No sirve de nada que te escondas. Sé quién eres. ¿Qué está pasando? ¿Lo conoces? Y lo que es más importante, sé lo que eres. Chico, bajo el suelo. Ahora. Me dijiste que nunca bajara ahí. ¿Quién es? No me preguntes. ¿De qué está hablando? Adelante. Baja ya. Vale, y ojo. Solo dime lo que quiero saber. No tenemos por qué derramar sangre. Creí que serías más grande, pero sin ninguna duda eres tú. ¿Estás muy lejos de casa? ¿Qué quieres? Oh, ya conoces la respuesta a esa pregunta. No sé lo que buscas, pero yo no lo tengo. Deberías irte. Y yo que pensaba que los de tu clase erais más civilizados, mucho mejores que nosotros, más inteligentes. Sin embargo, tú te escondes en el bosque como un maldito cobarde. ¿Tú no quieres que luchemos? Pues resulta que sí que quiero. Vete. De mi... casa. Tú... tendrás que matarme para que yo haga eso. te lo advertí. Al fin. Te lo buscaste. Platón mira la puerta porque no quiere que su hijo salga. No, 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 no. Vale. Me toca. Que increíble decepción. Vamos, pelea. Me lo haría mucho que hubiera... Inútil. Tú no quieres que pere, compañero. Pero yo... Te saco el hacha y te reviento, ¿sabes? Fijad los árboles. Eh. Tranquilo, compañero. Fijad como los árboles se van destrozando también. Vamos a atacarle. Ahí, bloqueamos. A ver, no me parece tan poco justo a la espada. Como hemos chocado con el árbol. Qué guapo, tío. Más a puño, ¿no? También. Para estar a la altura. Ahí está. Lo quedamos. A ver, no quiero morir. Vamos, vamos ya. Tranquilo. Venga, vamos. Ahí está. Qué guapo, eh. Vamos. Ahí está. Le hemos dado, eh. Le hemos dado. ¿Dónde estás? ¿Cómo? ¿Si caen los árboles? Pues sí, la verdad que... Eh. Fallaste, crack. Qué guapada, tío. Madre mía. ¿Y voló? Toma, se ha te ha dolido, crack. Fijaos como ca... Es que... Muy suave la transición que hace de... Ojo, cuidado, eh. Dos camas. ¡Márchate! ¡Márchate! ¡Aquí! ¡Bua! ¡He tocado un nervio! ¡Pues sí! ¡Lo has tocado! ¡No tienes, condes! ¡Viejo y lento! ¡No deberías haber venido a mí! Mira las rajas, ¿eh? Y se cura, chaval. ¿Quieres volver a probar? Hablas demasiado. No quieres hablar, ¿eh? Muy bien. Quizá lo haga quien sea que tengas en la casa. No entres en casa, chaval. No entres en mi casa, tú. Vas a conocer un poquito de ira a Spartan. Al que la ha mirado apenas, chaval. Madre luna. Guay, rompe el tronco por la mitad, ¿sabes? Vamos a por él. ¡Vámonos! ¡Que no se levante, chaval! Fijos que le ha salido un poquito de hielo. Ahí está. Lo reventamos, lo reventamos, ¿eh? ¡Vámonos! Vamos a por él. ¡Cómo mola que los árboles se destruyan, eh! ¡Oh, ahí me ha dado fuerte! Es que ese ataque es muy, muy débil. Toma. Sí, señor. Lo hemos dado bien. Tranquilito. ¿Qué que escondo? No te lo voy a decir. ¡Oh, chaval! ¿Cómo se ha quitado el hacha, eh? ¡Buenísimo! Vale, fijaos cómo la transición... Ahí se ha notado un poquito más. Pero es muy suave. ¡Oh, chaval! ¡Madre mía! ¡Qué bestialidad! Y ya estaría. ¡Mira! ¡Mira el paisaje! ¡Mira el paisaje, chaval! Y Kratos que está un poco ya cansadete, ¿no? Los años pasan, Kratos. Es que... Pa' ti, pa' todos, ¿eh? Y tú... Eres un dios, pero... Eres más semi-dios que dios, ¿no? Diríamos. Pues sí, me marchaba ya, tío. Pero eres un pesado, tío. ¿Qué eres? ¿De una compañera este, cabal? ¡Pues qué madre! ¡Odi! 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 Fijaos todo lo... Todo el cuerpo ahí raspando con las rocas, ¿sabes? ¡Buah, chaval! ¡Lo has comprobado de sobra! ¡No hay nada que pueda hacerme daño! ¡Esta pelea es inútil! ¡Tu resistencia es inútil! ¡No tenía por qué ser así! ¡Mmm! ¡Patético! ¡No puedes ganar! ¡No siento nada! ¡Pero tú lo sientes todo! ¡Y sigues intentándolo! ¡No soy como mi hermano! ¡Si no hubieras dado lo que quería! ¡Esto no habría terminado así! ¡Pero no! No es como su hermano. ¡Acabemos con esto! ¡No puedes vencerme! ¡Madre mía! ¡Vaya esquive que me ha hecho, ¿sabes? ¡Vaya esquive que me ha hecho! ¿Qué hace ahora? ¡Venga! Luego hablaremos de... ¡Madre mía! ¡El árbol entero, ¿sabes? ¡No siento nada! ¡Ahí! ¡Esta vez! ¡Dos veces no me pillas, crack! ¡Vamos! ¡Lo vamos a reventar, gente! ¡Lo vamos a reventar! ¿Dónde estás? ¡Ahí está! ¡Por él! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No útil tú, chaval! ¿Le sigues mutando? ¡Que no! ¡Campeón! ¡No, no se va bien, eh! Bueno, bloqueado. ¡No! Mira, te doy a través de la chatona Vuela, ¿eh? Ya veremos quién acaba con el Trakin Ya veremos quién acaba con Trakin Porque Esto es tu fin, amigo ¡No es tu fin, cojones! Vamos a machacar Fija la transición esta que pones También No, no, ven pa'ca, tú no te escapas, ¿sí? Esperaba que fueres un rival digno Que al fin me hiciese sentir algo Pero nada ¡Imposible! No queremos matarlo, tío Vale, tiene pinta de un 10 De ser un dios Pero ¡Qué remedio! ¡Qué remedio! Vale, hay una cosa Lo que pa' Pequeña, pequeña pausa Porque no podemos ver ahora Lo que ocurre debajo Pero hay un easter egg De que si puedes mover la cámara A la derecha y te sales del plano Valdur Está cayendo así Con un corte de manga, ¿sabes? Chulísimo Chulísimo Está destrozadísimo, ¿eh? Kratos Y muchísima Muchísima Información ¿Quién sería? Me conocía Conocía mi pasado Me han encontrado Después de tanto tiempo Muchísima, muchísima información ¿Qué hago? Nuestro hijo no está listo Para llevar tus cenizas A la cima de la montaña Y yo tampoco Yo Kratos tampoco está listo No sé ¿Cómo hacer esto sin ti? Buah, muchísima Muchísima información, ¿eh? Con todas estas palabras Pero imposible quedarse aquí No hay otra opción Atreus nos ha hecho caso Y se ha quedado ahí Fijaos Había tanto ruido Pensé que Estás bien Sí, estoy bien Ven Recoge tus cosas Nos marchamos Fijaos, fijaos, fijaos Eso rojo que es No lo estás Pero no tenemos opción Debes mejorar Sí, señor Debes mejorar Pero que tiene 10 años El chaval, ¿eh? O sea que Mucho más maduro También Dentro de lo que cabe Pero Uf Son 10 añitos Y tan largo Flipándolo Bueno Viaje, la senda Bestiario Actualizado Entrada añadida Ojo, el desconocido ¿Quién es? Ya sabemos que es Valdur Y que le envió Odín ¿Por qué Odín le envía? Pues porque Valdur Es considerado como El rastreador de Odín Vino a casa Un hombre extraño Cubierto de tatuajes Cubierto de tatuajes Y eso es cierto Porque madre mía Tiene más tatuajes Que yo que sé Porque no conozco a nadie Que tenga muchos tatuajes Así que no sé Pone el ejemplo Pero Un montón de tatuajes Que son Como ya sabéis Tatuajes de protección Al estilo más o menos Que tiene Atreus Que Atreus tiene Pues en la parte de la mano Del antebrazo Y demás Bueno Algunas cositas de protección O que le mejoran Por ejemplo El tema de precisión Y cositas así ¿No? Que se lo puso Su mujer Su madre Que diga Y bueno Bastante interesante En cuanto al desconocido Debieron de tener Una buena pelea Está todo roto Padre había dicho Que yo no estaba preparado Pero algo le hizo Cambiar de idea Tras matar Al desconocido ¿Quién era? ¿Qué quería de nosotros? Si no somos nadie Es que Atreus No sabe ni quién es él Ni quién es su madre Ni quién Nada No sabe nada De la existencia De Kratos En otros lugares Y en otras mitologías Madre mía Todo rotísimo Y fijaos que se siguen Rompiendo más cosas Solo vibra Y demás Por aquí es por donde Habíamos venido Pero Se ha terminado esto De romper Así que tendremos Que bajar Pero antes Vamos a explicar Unas pequeñas cositas Como por ejemplo El caso de Valdor Ha dicho que no puede sentir nada Ha dicho que Bueno Odín le ha enviado Odín le ha enviado ¿Para qué? Ya lo comenté Más o menos En el capítulo anterior Y vamos a ir avanzando Claro que sí Atreus No te pongas nervioso Mola muchísimo Si no somos nadie Hice lo que tenía que hacer Ahora sabemos Por qué Atreus Sabe que lo hemos matado Mira, mira, mira Mira, mira, mira No vuelvas a dejarme solo ¿Vale? De acuerdo Le ha reñido Un poquito Grato ¿Sabes? Buah, el paisaje Tío Como mola Hay que recordar Que este juego Es plano secuencia Es una Maldita Brutalidad ¿Verdad? Estás acostumbrado Si hace falta Para sobrevivir Los animales Vale Son comida Los Drogur Por ejemplo Pero la gente También está intentando Sobrevivir No dejes que te afecte En el viaje Nos atacarán Todo tipo de criaturas Pero debes cerrar El corazón A su desesperación Y a su sufrimiento Es mejor Que no tengas Sentimientos Hacia ellas Ellas No van a tenerlos Por ti Lo entiendo Atreus Atreus lo entiende Pero no es tan fácil Porque claro Matar Como ha dicho A un animal Pues bueno Vale Necesitamos comer Etcétera Y bueno Atreus flipándolo Porque es la primera vez Prácticamente que sale De su zona ¿No? O sea Lo está flipando Venga Yo te ayudo Aquí tenemos Un pequeño puzzle Por cierto El juego también Mezcla Como siempre Vale Desde aquí No vamos a ningún lado A no ser que crucemos El puente Vale Puzzles Ok A ver Un puzzle sencillo Necesitamos pasar por ahí Para llegar Hasta ahí arriba Para ello Yo necesito Trepar por la cadena Porque Atreus Baja la cadena Así que A ver Vamos a ir pillando esto Vamos a ir pillando Esto de aquí Vamos a ver Si tenemos por aquí Algo más Algún detallito Como algún cuenco Mira Míralo Como algún cuenco De estos Vamos cuenco Ya me entendéis Vale Así que Rompemos las cosillas Por aquí se puede bajar Ostras chaval Casi ¿No? Digo Espérate que esto No lo he visto yo nunca Vale Aquí que tenemos Tenemos un caído Y tenemos plata Vale Digo a lo mejor Es un Un regalito Vale Por aquí nada más Más plata Ok Y esto no se puede romper Recuerdo algún juego Como un god Esparta Que se podía romper Alguna cosilla Y encontraba más Tesoros Bueno Vale Pues ya hemos buscado Alrededor de todo Y ahora Bajemos Pues sí Vale Vale Y ahora Ordenamos que Que suelte la cadena Y ya la tenemos Y para que Eso no se levante Exacto Pues simplemente Lo congelamos Y ya está La cadena Ya lo he dicho 200 veces Pero la física De la cadena Me vuelve loquísimo Es que está Súper bien hecha Y no es tan fácil Vale Por aquí podemos Acceder a un cofre Y por cierto Vamos a seguir con Valdur Le envía Odín Odín Y esto para mí Perfecto Vamos para arriba Crack Vamos para arriba Ahí está Vamos para arriba Sí Pero también se puede Por ahí ¿Veremos a otros En el camino? Sí ¿Amigos? No ¿Intentarán robarnos? Posiblemente Sí Posiblemente Sí Va a ser que sí Lo más seguro Y bueno Fijaos Que aquí tenemos Una cadena Y lo tenemos Por si queremos Volver a bajar O lo que sea Y hacer un Un caminito Más rápido A ver Que nos encontramos Aquí En estas alturas Mira Todo este tiempo El bosque Estaba formando Un símbolo De protección Pero El símbolo Se rompe ahí ¿Los cortaste? Ella me marcó Los árboles Que quería Para su pira ¿Por qué ¿Por qué iba a hacerlo? Ni idea ¿No? Que la tono piensa Pero Ven No mires atrás No se le ocurre En nada No mires atrás Sí Un poquito Un poquito Sí Fijaos Tenemos ahí nuestra casa Rodeada Rodeada De este halo Dorado Y que Bueno Rodea todo el área De la casa Y que exactamente El halo Se corta por ahí ¿No? Por alguna zona De esas ¿No? Que nos da a entender Un poco Que es el árbol Que cortamos En el principio Del juego Ese árbol Que tenía La marca De la mano De fail Imagino Y que Por supuesto Esas marcas También estaban Estaban por otros Sitios Y demás Si vemos El mapa No entiendo Que le he dado Sin querer A los otros Si vemos el mapa Fijaos Vemos ese halo Y que bueno El halo Pues se corta Por aquí Y tal Es por ello Por lo que Baldur Nos ha encontrado Es por ello Por lo que El desconocido Pudo encontrarnos Tan rápido Vale Primero porque Es un Eh ¿El qué? ¿El qué? Atreus ¿Estás tonto? ¿Me estás vacilando? Tienes que ver esto Dice ¿El qué? Me está vacilando No, no, no Me corte Ese el rollo Atreus Cojones El chaval Todo vacila ¿Eh? Pero se queda ahí ¿Que tengo que ver qué? Vente para acá, hombre Que a lo mejor Me estoy perdiendo Algún día algo ¿Sabes? Venga, anda Vente Vamos por aquí Tú primero, anda ¿Y cuánto tardaremos ¿Cuánto tardaremos en llegar A la montaña? No lo sé Antes del invierno No lo sé Vale, vale Vale, interesante No estamos en invierno No nos ven ¿Disparo? Espera a mi señal Ataca Otra más Ahí está Perfecto Vámonos Te ha platado en la cabeza No, no Aparta A ver si me lo cargo Vale, alguien más Vale, por ahí ¿Ani? Con motivado el chaval, ¿eh? Flipándolo Sí, sí Lo tengo ¿Alguien más? Indicador de amenaza Ok Ya lo conocemos Estupendo Ok, ok, ok Vale, para dar un giro rápido Ajá Ajá Perfectísimo Fijaos que estoy frustrado ahí Madre mía Como mola Vale Vale, vamos a matar A este tío Madre Mira a este Como lo voy a mojar Como tu guido Empatada campeón La música increíble Por supuesto A ver, me tienes hasta los juegos Acompañar Hola, he fallado Venga, muerto Sigue presionando Epa, tranquilo Vamos a reventarlo Sí, sí Otra vez la misma animación Por cierto Y vamos a ver Y vamos a ver Por cierto Si podemos Mejorar Alguna cosilla Tenemos 600 puntos Así que ¿Por qué no? Vamos a A desbloquear Esta de aquí Aunque esta también mola Pero vamos a desbloquear Esta de aquí Que también me mola mucho Así que venga Vamos a ello Fíjate Aquí la tenemos Ahí Cuestaos Como mola Ya podemos disparar desde ahí Y bastante guay 74 puntos de experiencia Que un tío atravesa por una espada Si quieres ayudar Distráelos Céntrate en los que yo no tenga En el punto de mira Pero no corras riesgos De acuerdo Vale Fijaos como va Enseñando a Atreus Y Atreus Poco a poco Irá aprendiendo O sea Ahora mismo Atreus Es un poco inútil Anda, mira Gracias Del tirón Vale Vamos a revisar un poquito La zona Y así os voy contando Que Valdur Como he dicho Es uno de los Bueno Es el mejor rastreador de Odín Es hijo también de Odín Y a ver Que tenemos por aquí Nada Vale Simplemente teníamos una vida Parece que ya teníamos algo más Pero no Es uno de los mejores rastreadores de Odín Es su hijo también Y tiene un hermano Sabéis quién es, ¿no? Es Thor Y bueno Valdur En el combate Pues ha comentado Que Bueno Él simplemente quería hablar Hablar entre comillas Porque él empezó pegando No, ¿sabes? Pero que Que eso, ¿no? Que quería simplemente hablar Por aquí no hay nada, ¿no? Parece que No, hay otro muerto Pero Nada más Mira Por ahí tenemos algo más También No le hemos dado Me cago en todo Ahí está Genial Encontramos esto Que es plátano Vale Perfecto ¿Esto qué es? Vale Importante porque Atreus Conoce el lenguaje De las runas Nórdicas Un asentamiento de Jotnar Jotnar Gigante Gigante ¿Lees las inscripciones? Un poco Solo los idiomas Que madre Que madre le enseñó, ¿no? Bienvenido Jotnar Los Jotnar se asentaron aquí Gigante Están cerca de casa Pero hace cuánto Ok Conocía Pero como están más o menos relacionados A veces capto cosas Que no sabía con antelación Vale O sea que Gracias al contexto Podemos entender Que Atreus Es capaz de deducir Otras palabras Y además las memorizan ¿No? Es como El típico Trabajo de inglés Que tienes que hacer ¿No? De Del writing Y todo el rollo Continúa hacia las montañas Ok Que tienes que Hacer un comentario de texto En inglés O un comentario O a lo mejor Estás leyendo Yo que sé Un libro De filosofía Ojo Esta chaval Que rápido Vento acá Tonto Que rápido Se mueve Qué rápido Se ha movido Bueno La vida para mí Al disparar Mejor precisión Que rapidez Vale Ok Besteario actualizado Y más plata A ver ¿Qué es esta cosa? Apareció un ladrón Vale Ya lo vimos Pero ahora Ha comentado algo más Estos enemigos Se ponen furiosos Y muy agresivos Cuando están congelados Padre debería evitar Su descarga de hielo Por todos los medios Vale Interesante saberlo Yo no Lo recordaba eso Bastante guay Eh Creo que ahí Hay un cofre El caso es que Odín Es muchísimo más agresivo Y más destructivo Que Valdur Eso es lo que nos ha querido Decir Valdur Y demás Que él no es como su hermano Que él puede llegar a hablar Pero que su hermano Lo destruye todo ¿No? Ataque rúnico Ligero Ojo Ojo Toque de hell Carga muy rápida De energía Que interrumpe Y derriba A los enemigos cercanos Vamos a continuar Ataque rúnico Has obtenido tal Y podemos Colocarlo aquí Toque de hell Y vemos el daño Que tiene Y el aturdimiento Reutilización 30 segundos Ok Usa experiencia Para mejorar Los ataques rúnicos Con ellos Mejorará Sus atributos Pulsa X Para equipar El hacha Vale Ataque rúnico Equipado Se indican Con el símbolo E De equipado Y estupendo ¿No? La verdad Que bastante Bastante bien Puedes equiparte Aquí con gemas De ataque rúnico Pesado Que obtengas Que de momento No tengo Así que guay Vale R1 Para recuperar La lacha Y mantén L1 Cuadrado Para ejecutar El golpe rúnico Mira Treus Lo que hago Me encanta ¡Hala! Flipándolo ¿Sabes? Me encanta La verdad Creo que podemos Pasar por aquí ¿No? Pasa Gracias Esa es la montaña ¡Vamos! Aún no Muchos puergos No pasa nada ¿Ves? A ver hijo Buenísima ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡Aguanta! ¡Corre! ¡Estoy resbalando! ¡Mantén la calma! Han corregido algo ¡Gracias estoy! ¡No ha sido tan grave! ¡Ve despacio! Tu prisa es peligrosa Despacio y bien Mejor Qué rápido y mal Se ha hecho daño La espalda Pero no se mueven Están muertos O sea Más aún Chico Estos no están muertos No toques ¿Por qué tocas? Dificultad de los enemigos A la izquierda Vale Vámonos por la mitad ¿Sabes? Vale Ahí lo tenemos Fijaos Cómo lo hemos aturdido Ven para acá campeón Ahí está Venga Ah por los dos Madre mía Es que este ataque es mal hecho Este ataque es mal hecho Ey Campeón Oh Por arriba Oh Qué buena esa Vale Aquí no tiene ángulo al arquero Este ataque es especial Madre mía Vení Vení Ven Ven Ahí está Vale Vamos a reventar A esos ya Vale Venga Recarga pelotón Ahí está Ven 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 Brutalísimo Buah Ese era el último ¿Lo he hecho mejor? Con más calma No importa si solo disparas una vez El control es importante Control Control hijo Control Yo tengo bastante control De hecho Tengo dos aquí en el teclado ¿No? Sí Tengo dos Control derecho Control izquierdo Ok No me deis like Por favor Vamos a curarnos Y a ver hijo Léelo Ah Esto era un mercado Los gigantes se reunían aquí para comerciar con los dioses hace mucho tiempo Me pregunto si Odin estuvo aquí Que si Odin estuvo ahí Terrenos comerciales Encontré lo que debía de ser Un mercado en el que se contaban dioses y gigantes De Dios De ser previo a la guerra Ojo Previo a la guerra ¿Por qué? Bueno Porque si no lo sabéis Hay algo atravesando el muro Ahí arriba Ojo No sé si lo sabéis Hubo una gran guerra Como en God of War Griego Ya ya Madre mía Ahí está Vale ¿Y qué pasa con este chaval? Pues que no podremos bloquear Tendremos que esquivar Ok Ahí me damos Fuerte Bloqueamos Sí, podemos bloquear Me da igual lo que hay por detrás Lo agarramos ¿Dónde está el Drogu? Ah, bueno Ahí está Ven para acá campeón Le hemos dado por la espalda Y lo hemos aturdido bastante mal Pero fijado que este se va a tomar por culo Y este Lo vamos a aturdir también Ay, qué pena Ven para acá campeón Aprovechando Ahí está No, no, ya Hola chaval Y este De que le ha ansiado Ven para acá campeón Tú me vas a ir ayudando a A derribar a la peña A ver si lo podemos lanzar A tomar Sí, tanto que sí Ahí está Ah, me ha dado Chaval Qué alcance Tranquilo Bueno, tranquilo Tranquilo Un poco, eh Que estoy un poco Un poco mal Las cosas como son, eh Y si nos espalan un poco Qué tal Perfecto Último enemigo Vamos a darle de leches Ven para acá Ahí está Tope Combate más interesante No recordaba yo que fuera tan Entre comillas difícil Uff Mira a nuestro hijo Recobrando el aliento Bien, bien Atreus Bien Sí señor Entrada de saber Añadida Por cierto Vamos a leerla Vamos a intentar leer Todas las cosas nuevas Que vamos Bueno, viendo La senda de la montaña Primero hay que salir De este lugar siniestro Donde está todo el mundo Vale Ok Y luego por aquí Había cositas Qué cositas En meta era Venga, vamos a verlo Mapas del tesoro Y hallazgos De momento hallazgos Aquí no hemos visto ninguno Y en esta zona Tenemos diferentes tareas Que de momento Bueno, ahí están Y ya estaría Pero nos falta algo Que saber Gigantes Vale Esto lo sabemos Mercado Jornar Y lo de los enemigos ¿Dónde está? Ah, aquí Esto es Fijaos Esto lo hemos visto Y por aquí tenemos Algunos Ah, mira Tenemos el Draug Pesado Estos Draugur Parecen más grandes Que los primeros Que encontramos Llevan armas más pesadas Y peligrosas Lo que lo hacen más lentos Pero también mucho más fuertes Que los normales Ok Y luego tenemos los Trolls Creo que el Troll Que combatimos Era Dawo Kaupmaor Madre siempre me contaba Esa historia Sobre él Para asustarme Si me alejaba de casa Creo que estaría orgullosa De mí Pero padre Solo Porque me enfadé un poco Piensa que no estoy listo Si, claro Le acabo de ayudar A matar a un Troll Y yo sé que estoy listo Madre me contó Muchas historias Sobre Trolls El hombre De este Significa Mercader De la muerte Llamándose así Tiene que haber sido Muy malo Me alegro Que lo mata De que lo matáramos Vale, Mercader Justamente estamos en el mercado Por ahí arriba Se puede pasar Ok, gracias a Treus Como iba diciendo Esta zona Que por cierto Hemos caído Teníamos que haber Habernos dirigido Por aquí Pero Por ese puente Pero ahora Tendremos que atravesar E intentar subir E imagino que Apareceremos por esa parte Ya que es la única parte Por ahí se puede pasar La cual Perdonad Accedemos a ese puente ¿No? Así que venga Vamos para arriba Vaya sonido raro ¿Has oído eso? ¿Qué es? Ya veremos No te separes Vale, fija los niveles De alturas Que tiene el juego Porque está bastante Bastante guapo Vamos hacia esa Bostini Estranda ¿Qué es eso? No tengo ni idea Treus Pero Habrá que descubrirlo Eh, aquí tenemos algo A ver Plata Ok ¿Entonces vamos Hacia esa voz siniestra? Sí Ahí tenemos cosillas También Y por aquí Tenemos más cosillas Ok Vale Me voy a cargar estos Que están así Petrificados No vayan a aparecer Luego Madre mía Qué mal rollo ¿No? La voz la escucho Por aquí Pero no la veo Mírala Una aparición Vamos a intentar Vale, vale, vale Me está reventando Pilla la charla Espérate Vamos a ver Tranquilita, ¿eh? Una aparición Uepa Vale Demasiado lento Creo que vamos a darle De leche A la aparición Esta, ¿eh? A ver ¿Qué hace? Ok Ya sabemos Un poco Los ataques Tío Vete Más lejos ¿Sabes? ¿A un subprima? La del bosque Colegas Mierda Era una aparición Era una aparición Nunca creí Vamos a ver ¿Qué es así? ¿Qué es lo que más oye? de vez en cuando para conseguir más poder con la magia Saeor o Seyor, no sé cómo se dice al final pierden su humanidad y se convierten en apariciones pueden desaparecer al instante y las de esta clase en concreto pueden derramar veneno al contacto y con el aliento que guapo vale, un poco al estilo nunca había una de cerca pues ya la has visto crack vale, ok vamos a romper esto ah mira, cae ahí al fondo, al fondo hay algo al fondo hay algo, ya veremos lo que hay, más adelante a ver si se puede bajar vamos a pillar esto ahí está, y por aquí arriba parece que no hay más nada, ¿no? un señor colgado, con más letras y demás, vale, mira ahí arriba también hay algo, pues vamos a continuar, madre mía la verdad, no, ahora fuera de tontería me ha reventado o sea, la aparición hay que ser sincero me ha reventado Kratos no lo sabe por supuesto Kratos de hecho cree que le está buscando a él y esto uh, que asco un jacuzzi de mierda vale, por aquí que tenemos a un señor vale vamos a pillar esto vale este señor es nivel 3 y además es que mucho más fuerte que de un golpe nos mata por cierto esto no lo he utilizado nada vale no 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 puedo me ha dado tío, me ha dado porque no he llegado a esquivar bien tenía que haber esquivado lateralmente y no me ha funcionado la ira de esparta ¿qué pasa? tengo que o sea, necesito me cago en pan y mi chaval mi primera muerte en el juego me cago en todo vale, seguimos aquí vamos para abajo me cago en pan y mi esto que la voy a enterar ahora no lo sé da igual el caso que no nos toque y vamos a intentar reventarlo a treo y habla no, no no o sea, que se ha guardado todo perfectamente me cago en pan y mi y en su prima ¿sabes? sí, sí se baja por ahí vale, cuidadito vale vale no joder Pablo vale vamos a alejarnos un poco podemos matarlo así también en plan acojonado un poco madre mía vale, me da un poquito de experiencia y ya está a ver qué encontramos aquí tiene que ser valioso madre mía del tiempo que hace que no juego con mando tío a nada plata 1200 bastante acero de ¿qué es eso? me han metido las flechas para bequera qué asco tienen pinta de hacer mierda tal cual ¿no? ah, por cierto las cosas de arriba al final se cayeron y han desaparecido o cómo ha sido esto pues no lo sé muchas preguntas bueno estamos delicadísimos de vida así que seguimos para arriba lo que noten muy bien es la ira de esparta cómo funciona ¿no? o sea en qué momento puedo activarla porque en el momento como que no me deja a ver ¿qué hay ahí arriba? pues un puente colega ¿no? es que algo le ha llamado la atención no lo sé en fin de verdad vale pues por aquí no hay nada y por aquí sí perfecto a ver ¿qué tenemos? a ver cositas cositas ¿qué cuento? bueno lo dicho ¿no? otro día es súper curioso y necesito vida dame vida por favor no hay vida ¿no? genial y el tema es que bueno vale sí ya conocemos que Odín es el padre Odín quizás sabe de la existencia de Krat sí la verdad es que sí este está peor este igual está peor creo que lo tienes lo tengo lo tengo sí esto para mí y a ver por aquí qué tenemos a ver y toque vale 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 a por esto no te vayas muerto vamos a por esto vale perfecto Atreus ¿qué te pasa? vale perfecto tenemos a este primero y al otro después ahí está y además por aquí podemos subir bastante bien bastante bien vale aquí tenemos otro tabloncito y aquí tenemos más vistas mira el arcabes madre mía como mola a ver qué es esto que esos tablonis molan un montón otro más dice que se llama un gigante guerrero con cuerpo de piedra parece que estuvo en una batalla muy grande ahí está Odín Thor y la serpiente del mundo oh Thor debió de arrancarle la cabeza ¿ves? pero mira el cuerpo de Rungnir lo aplastó idiota vale 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 a ver entonces a ver la historia más que un mito santuario encontrado 2 de 11 encuentra todos los santuarios Jornar ok santuario 2 de tal vale ok y ahora nos indicará lo que ahora se habrá añadido perfecto Rungnir un poderoso gigante de hielo y piedra parece que tuvo una pelea terrible con dioses Aesir y Vanir lucha contra Thor y parece que ambos salen perdiendo por lo que ha contado Atreus que al final el gigante la aplasta algo parecido al coloso de ruedas con Kratos pero bueno desesperándose un poco Atreus vamos a poner esto por cierto vamos a quitar vamos a quitar todo y así no ah no ahí vale y así podemos ver esto un poquito más en detalle fijaos que esto no sé muy bien lo que es la verdad no sé esto o no me ha entrado bien ahora mismo a lo mejor tiene algo que ver con la creación del mundo no no creo luego por aquí hubo una batalla vemos aquí a Odín ojo ojo este es Odín y lleva como una especie de hacha así que ya estamos viendo a Odín gente con su caballo que fijaos cuántas patas tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho y luego la cola así que ojo cuidado porque el caballo de Odín es muy interesante el caballo hace que Odín pueda visitar Hel del tirón que pueda ir por tierra por mar y por aire y eso mola un montón luego vemos por aquí a Thor junto con sus hijos quizás porque fijaos que este de aquí arriba puede ser el hijo de Thor el de la espada que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama Magni no creo que era y Modi es el de abajo porque está con el escudo y bueno lleva un martillito pero realmente llevaba un martillo sí, ¿no? más o menos era un martillito así que sí estos son los dos hijos que participaron en esa gran guerra porque no lo he dicho antes pero la gran guerra igual que en Grecia fueron los titanes contra los dioses o los dioses contra los titanes según se mire pues aquí fueron dioses a decir contra gigantes aquí los gigantes cumplen el rol de la antigua Grecia con los gigantes y también fueron masacrados por desgracia y bueno aquí vemos ojo que esta puede ser perfectamente Freya ¿por qué esta chica con la espada puede ser Freya? muy fácil porque está acompañada de su fiel amigo y no me acuerdo el nombre el cerdito este el jabalí ¿vale? un jabalí mágico que realmente es un ser divino de otra de otra zona pero eso ya lo veremos más adelante muy muy interesante y bueno ahí lo vemos por otra parte aquí vemos a alguien que posiblemente por el careto que tiene puede ser Tyr no, no no creo que sea Tyr Ymir por ejemplo ahí pone algo de algún nombre no sé si será Ymir no lo sé Ymir recordad que también es un gigante no creo que sea Ymir por supuesto pero bueno y este de aquí no sé quién es a lo mejor este si es Thor ¿no? o sea Thor digo Odín más adelante ¿no? porque está claro que este es Odín pero luego a lo mejor está representando que Odín llega o Thor llega o no sé lleva una especie de guantelete o sea perdón de escudo en su mano izquierda y con la derecha lo estrangula y luego por aquí el hacha este tío con una hacha bueno no lo sé pero está claro que este es Odín por supuesto con su con sus caviotas ¿no? sus pajarracos bueno y la serpiente del mundo está por aquí abajo ¿vale? no nos perdamos ese bonito detalle madre mía a ver si controlo mejor la cámara por último después de esa guerra pues al final Thor acabó con el gigante y acabó como bien se refleja aquí aplastado por él mientras que por arriba tenemos a su hijo Magni ¿vale? además tiene las letras M-A-G-N-I y Modi ¿no? ahí a la derecha la verdad es que los tablones estos tienen muchísimos detalles y poco a poco los iremos viendo y demás así que bueno aquí me puede esplayar un poco más ¿no? es más que hacer un vídeo que siempre intento hacerlo lo más rápido posible pues aquí me esplayo un poco ¿no? pero bastante bastante molón ¿tío? ¿por ahí he encontrado algo? ¿o qué? ah vale una piedrecita que no había visto pues me viene de lujo por cierto por aquí he visto una entrada ¿no? ¿sí? mira tenemos una piedra esta grande a buena hora ¿sabes? ah mira la hemos cambiado creo fijaos se ha cambiado a verde porque y eso es bastante bonito ah no que va cambiando sola vale 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 pues fijaos ahora cuando se ponga en verde eso me recuerda un poco a ver ah mira hemos conseguido experiencia o sea si la pillamos blanca conseguimos a ver una mierda de experiencia 28 pero algo es algo ¿no? bastante guapo podríamos haber conseguido y eso me ha recordado muchísimo al God of War Ascension por ejemplo que este juego bebe mucho del God of War Ascension realmente es más continuación directa al God of War Ascension en cuanto a mecánicas y demás que a los otros God of War para mi God of War Ascension fue un grandísimo juego y que bueno entiendo mira la cosa o sea el cadáver ese por ahí bueno madre mía muchos detalles muchos muchos detalles que yo ahora mismo también lo estoy flipando con vosotros porque no me llegue a parar tanto en el juego sí señor y ahora quiero pues disfrutarlo más ya he visto esa lengua antes ¿sabrá leerlo? haber añadido pergamino encontrado y más experiencia Spartanheim sellado ojo eh el reino de los enanos está asegurado con la promesa de protegerlos de los caminantes de Hel Asgar se ha convertido en custodio de sus fronteras ahora los vanir no esperarán que Spartanheim los ayude gracias a la previsión de Odín los elfos tienen suficiente distracción el plan sigue su curso el criador de cuervos ¿quién es el criador de cuervos? claramente es Odín o sea esto está está escrito por Odín porque él además se hablaba también muchas veces en primera persona o en tercera persona ¿no? gracias a la previsión de Odín que es el mismo creo que el criador de cuervos hace referencia a Odín ¿vale? porque Odín tiene multitud de nombres y apodos como digo el reino de los enanos está asegurado con la promesa de protegerlos de los caminantes de Hel Asgar se ha convertido en el custodio de sus fronteras ahora los vanir no esperarán que Svald al Heif los ayude gracias a la previsión los elfos tienen suficiente distracción o sea que todo ese combate que veremos en un futuro de los elfos de luz y los elfos de elfos oscuros es gracias en parte a Odín ojo cuidado ¿no? vale estoy viendo aquí esos colores vamos a intentar tirar a la primera ¿sabes? es un puto amo colega como veis esto tiene caída y eso y eso mala muchísimo vale genial y vamos a dejarlo dijiste que podrían intentar robarnos los mataré si lo hacen no tengo miedo si encontramos hombres te mantendrás al margen ¿entendido? pero ahora puedo luchar te quedarás al margen chico se acabó la discusión te quedarás al margen chico bueno aquí nos dan piedras de ira y demás que en un momento voy a dejar y por aquí ya podemos abrir otro cofre otro baúl grande ¿dónde encontraremos otra manzana? o quizás no igual encontramos ¿sí? una manzana otra manzana y Dun hemos conseguido dos de tres recordad que las manzanas pues lo que hace es aumentarnos la vida cuando tengamos tres por cierto ¿veis a este cuervo de allí? ¿veis el cuervo? ¿no? sí y ya hemos roto una crack funcionó 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 venga vamos a seguir para delante a tres vamos para delante a ver ¿qué hay por aquí abajo? yo tengo curiosidad hay un vacío bastante potente y bueno estamos llegando a una zona nueva ¿cómo no? pero que está por debajo del ahí está ven para crack vámonos bastante guay y bastante fácil ¿no? ¿vale? ¿ya está? estupendo ¡ay! pero bueno vale ya sabemos cómo enfrentarnos a esta qué asco de bicho vamos a enfadarnos un poco ya ¿eh? ¿qué te va a tomar por culo? vamos a terminar con esto que hace más daño y vente para sangrar para afuera ahí está lo matamos del tirón qué asco de bicho de verdad ¿eh? qué asco de bicho esto para mí me ha dado tío quería esquivarla ahí está vámonos oh cuidadito con eso hemos cortado su ataque vámonos vámonos qué asco de bicho dios te pueden morir gracias madre vendrán más vendrán más vendrán más vale bestiario autorizado mantén cruzado para más información del bestiario draug pesado pero ya lo sabemos ah mira tarda un instante en recuperarse tras asestar un golpe si lo esquivamos quedará expuesto para el contraataque ok gracias madre mía se ha roto eso guay vale ya estamos al máximo de la ira bestiario actualizado también vale del ladrón este si estas cosas logran congelarnos mantén la defensa y bloquea hasta que termine la descarga amigo guay también aquí hay una cadena no se puede bajar por aquí no no ni de coña se puede bajar por ahí tiene pinchos epa y por aquí qué qué tenemos aquí pero no la verdad es que toda esta mitología y demás pues mola mola muchísimo la verdad mola muchísimo aquí tenemos una puerta que no podemos abrir pero que la podremos hacer o levantar más así que aquí no tenemos nada y por aquí sí que tenemos y por aquí también tenemos bastante villitas así que pillamos todo y ya estamos listos para avanzar ¿lo ves? sí sí lo veo arriba está el tema del puente este y por otra parte esto hay que levantarlo por aquí pero hay que romper algo no pues venga a bajarlo ¿te baja? sí vale vale fijaos que si yo suelto ahora tiene un contrapeso ahí así que si rompemos el contrapeso directamente bajará detallitos y este puente levantado se veía desde esa zona donde tuvimos un buen combate y luego subimos accediendo ¿estaremos a salvo ahí dentro? ¿crees que estamos a salvo fuera? fijaos cuánta gente muerta por aquí y luego convertido por cierto en monstruos ¿por qué? porque ya sabéis que las valquirias ahora mismo pueden cumplir su trabajo de llevar a los guerreros a Hel vale o a Hel o al o como se llama tío o a Asgard vale es que no me acuerdo ahora mismo de el salón de Asgard y todo el rollo de tal estoy listo estoy listo seguro Atreus seguro que estás listo yo no sé qué decir por cierto antes de nada que creo que se me olvida algo por aquí había un cuervo pero era un cuervo por esa zona ¿no? vale 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 voy para allá Atreus ¿cómo vamos de tiempo? por cierto que a mí esto es que ni me doy cuenta madre mía llevamos una hora y doce minutos vamos a dejarlo aquí gente espero que os haya gustado toda la info que he soltado espero que hayáis disfrutado conmigo de esta historia y madre mía aquí la batalla que están que han tenido porque fijaos todos los muertos brutal ¿no? y aquí dentro ¿qué es lo que hay? bueno ya veremos de momento parece que no hay nada pero lo veremos en el próximo capítulo veremos si realmente está listo pasamos de largo o no muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós